Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos. Soy el ingeniero José Rubio. Nos encontramos ya en las instalaciones del Cuxut. Estamos haciendo la preparación y la instalación del equipo que será destinado para el aprendizaje de los alumnos. Es un CNC 1414 con una fuente de plasma genérica que funciona bastante bien. Me despido con estas imágenes. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Un saludo al ingeniero José Rubio. Bueno, estamos prácticamente ya en asesoría del equipo. Estamos capacitando a los maestros, los cuales van a incluir en prácticas el uso del CNC plasma. Ya hicimos el primer corte. Ahora se encuentran ellos trabajando completamente solos en el siguiente corte. Una asesoría rápida, sencilla, pero muy efectiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!